Ok, mira, aquí me encuentro en una casa, aquí cerca de mi casa, un amigo mío que ha fallecido de la 9 de la mañana y estas son las putas santa horas que este gobierno no ha venido a buscarlo, simplemente por una ineligencia o no sé cómo llamarle. Este hombre ya ha muerto de la 9 de la mañana, Boudé Morales, esto es en la calle San Andrea, Copio, El Cane y Santiago de Cuba. Y quiero que sepan que tuvimos que buscar cuatro sacos de hielo. Ustedes ven esto que está aquí, es un nylon con hielo, para que no se nos putrefarte y no se nos corrompa, ya que murió de una enfermedad bastante, bastante delicada. Se usó que no están bastante débiles y corrompidos. Esto es para que nadie diga, porque aquí nada más lo único que tenemos es el valor de decir lo que pasa en otros países, como en Ecuador, por ejemplo, que los fallecidos duran tres, cuatro días y nadie lo va a recoger. Aquí está pasando lo mismo. Quiero que alguien me diga si esto es posible en un país socialista, según cuenta en la historia, pero ¿qué pasa? Esto es un hombre de un apellido humilde, familia humilde, no tiene responsabilidad de un mando ni un cargo grande. Y entonces estas cosas pasan, porque si fuera hijo de alguien grande, tú puedes estar seguro de que ya lo hubiesen venido a buscar. No tengo miedo, soy más el Ávila Romero y vi un acopio, el mellizo. Todos me conocen como el mellizo de aquí del Cane y Acopio, ¿ok? Nadie piensa, aquí están sus familiares dolidos, porque esto parece un perro, cojones, que no lo ve, que está tirado aquí. Esto es todo ese que está aquí de su familia, aquí no hay ningún vecino y todo. Miren, que aquí, miren, con una palangana rozando agua hasta que venga a decir a alguien, decir a alguien que venga aquí, ¿ok? Yo quiero que esto se entere y esto vean, que solamente nos pasa en los países capitalistas donde dicen que no hay que aquí, la potencia médica. No sé qué tipo de potencia médica. No sé si son a los que están allá buscando dólares o a los que están aquí cuidando, que queda muy poco ya ahorita si venimos a ver de médicos. ¿Ok? Esto lo estoy diciendo yo. Esto no va a que eso. Esto quiero que todo el que tenga esto en sus manos lo diga y lo pase al mundo entero. Esto está pasando ahora mismo en acopio. Ya todos sus familiares aquí, todos sus familiares aquí. Aquí no hay nadie extraño. Sobrino, sobrino, los hermanos y todo. Y al que le duela, por favor, que se ponga en mi lugar a ver qué pensaría. Desde las nueve de la mañana este oficio está aquí junto con nosotros y nos han dado disímiles de respuesta, pero nada claro. No hemos visto nada claro. ¿Ok? Mi hermano lo merece.